¡Hola, hola! Hoy les voy a preparar un rico espagueti a la carbonara. Espero les guste y lo hagan. Los ingredientes que vamos a usar se los dejo aquí en pantalla. Vamos a empezar poniendo agua, que son 2 litros de agua. Y le vamos a agregar 2 dientes de ajo y media cebolla. Una cucharada sopera de sal. Lo vamos a tapar para que empiece a hervir. Ahorita regresamos a poner la pasta. Aquí yo ya tengo 250 gramos de tocino bien picadito. Ahora vamos a pasar a freírlo. Aquí yo ya tengo mi cazuela con muy poquito aceite, porque recuerden que el tocino suelta la grasa. Lo vamos a dejar que se ponga a freír bien, bien, bien. Como ven, miren, que ya está hirviendo, burbujea. Aquí ya le vamos a agregar la pasta de espagueti. Así solita, ahorita se va a ir integrando. No tenemos que empujarla ni nada, solita va a bajar. Miren, como solita ya bajó. Aquí lo importante es que debe de tapar muy bien el agua. Aquí vamos a tapar y ahorita les digo en cuánto tiempo lo dejé. Aquí ya tengo el tocino. Ya miren, está bien frito. Este tocino ya está. Lo vamos a sacar. Lo vamos a agregar aquí. Lo más que se le pueda sacar la grasa. Aquí ya vamos a poner nuestros tres huevos. También le vamos a agregar la crema. Vamos a poner pimienta negra. Bastante pimienta. Le volvemos. Y le agregamos el queso manchego. Seguimos revolviendo. Y este lo vamos a reservar para ahorita ir a cocinar lo que sigue. Aquí donde freí el tocino dejé poquito, poquita grasa. Y aquí vamos a pasar a freír dos dientes de ajo y un cuarto de cebolla. Vamos a sazonarlo. Aquí como ven, miren las cebollitas. Ya está cristalizada. Y ya le vamos a agregar el tocino. Vamos a reservar poquito tocino. Para ponerle masa al espagueti. Aquí lo vamos a estar moviendo por unos 20 segundos. Aquí ya vamos a escurrir el espagueti. Por 15 minutos lo dejé hirviendo. Lo dejamos que se escurra bien, bien, bien. Que saque todo el agua. Ahora sí ya le podemos quitar la cebolla y el ajo. Que ya dejó todo el sabor en el espagueti. Aquí como miren ya se sazonó un tocino con el ajo y la cebolla. Ahora sí le vamos a agregar el espagueti. No se lo vamos a rentar todo junto. Lo vamos a estar agregando así para que se le agregue al tocino. Poco a poco. Revolvemos para que agarre bien el tocino por todos lados. Acá me queda una cebolla. Según yo ya se la había sacado toda. Así me devolvemos que todo lleve tocino. Aquí ya le voy a agregar el batido de crema con huevo y queso manchego. Recuerden que aquí yo no le voy a poner sal. Porque el tocino es salado. Pero ya es al gusto. Y ya lo vamos a integrar bien, bien. A todo el espagueti. Va a quedar muy rica. Aquí yo ya tengo la estufa apagada. Porque con el mismo espagueti ya se va a cocer. No crean que van a comer el huevo crudo ni nada. Va a quedar muy rica. Anímense háganla. Aquí ya está bien integrado todo, todo. Y lo vamos a tapar. Nos lo vamos a tapar por unos 3 minutos. Como ven, 3 minutos les dije para que se cociera bien, bien todo. Ya quedó, miren. Bien rica. Ahora sí lista para servir. Para que esté más rico, le vamos a poner queso parmesano. Y recuerden que yo reservé tocino. Siempre hay que reservar un poco de tocino para agregarle más. Y así quedó mi rica pasta a la carbonara. La verdad queda muy rica. Los que ya la han hecho, saben de lo que estoy hablando. Si les están gustando mis videos, dejen un comentario. Suscríbanse a mi canal. Un like. Bye. Chau. 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 Chau.